Muy contento con el Chajá, el guión que estoy escribiendo hace aproximadamente dos años. Lo quisimos filmar el año pasado por tema de presupuesto se tuvo que postergar. Y bueno, ya este año fue como en enero todo enfocado para eso, para que se pueda filmar ahora en mayo. Y bueno, también por tema de presupuesto la idea fue filmarlo en dos etapas. Dos semanas en mayo y una semana en junio. Y así que ya está, no queda nada. Son tres semanas para el inicio del rodaje. Es mi primera película después de incursionar ahí en un par de cortos durante la pandemia que me hicieron instalar acá en Dubignac. Bueno, decidimos ir por el primer largo con todo lo que eso conlleva. Y no, y de cosas de infancia que uno ha vivido y de estar acá, de las cosas que pasan en el pueblo. Y bueno, ahí empecé a escribir la historia. Y es una persona que la echan del trabajo donde está. Y bueno, un vecino le propone un trabajo nuevo que es manejar el camión de él. Pero ese camión nunca sale del taller, nunca se va postergando. Y bueno, ahí conoce otro vínculo peligroso que lo lleva por actos delictivos. Son cuatro personajes protagónicos. Que es el personaje de Morelli, que lo va a hacer Pablo Picotto. Mario lo va a hacer Pablo Alarcón. Bueno, el personaje de Diego lo hago yo. Y Meli, que lo va a hacer Paula José Herme, de 9 de julio. El esfuerzo es muchísimo. Uno no se da cuenta mientras está escribiendo el guión, hasta que tiene que empezar a buscar los recursos para poder filmar. Pero la verdad, muy buena respuesta acá en el pueblo. Porque un equipo de 15 o 20 personas durante tres semanas conlleva desde alimentos, que no es nada menor. Y la verdad que en ese sentido, muy buena respuesta de acá, de comerciantes de Duñac y algunos de 9 de julio. Y sí, todo el elenco secundario es de 9 de julio y de acá de Duñac. Y bueno, y todos los extras. Que va a haber como 120 personas implicadas. Gente que no es del palo también, pero que apuesta por el entusiasmo que uno le contagia. Y sí, esas ganas y las cosas que han visto por ahí de uno, que le han gustado mucho. Entonces, acompañan desde el lado que pueden. Empezamos a filmar ahora el 7 de mayo. Y se termina en junio la última etapa del rodaje. Y después es un trabajo arduo de edición. Que primero va a empezar la edición acá y después, bueno, va a terminar en Buenos Aires. Y siempre el recorrido en las películas independientes es tratar de empezar a buscar festivales por el mundo. Más que nada, algunos por ahí de primer corte, que es cuando la peli todavía no está hecha. Y después, bueno, como para poder conseguir ahí un poco de financiamiento para poder terminarla, que recorra otros festivales importantes del mundo, si se puede. Y después, recién ahí, tratar de ver si se puede estrenar en los cines de Buenos Aires. Pero de todas maneras, una vez que la tenga editada, acá en el pueblo la vamos a pasar para todos. Bueno, invitar igual a todos los extras, porque va a haber varias escenas con muchas personas, así que encantado.